La Secretaría de Educación Departamental ofertó en pasados días una feria de servicios en Sonson. Está dirigida a directivos docentes de la región. Con la presencia del Secretario de Educación Departamental, quien escuchó a los directivos docentes y secretarios de educación de la región, se desarrolló en la sede de la Universidad de Antioquia este encuentro. Lo que queremos es generar una conversación alrededor como las dificultades que se presentan en la cotidianidad en nuestras instituciones educativas. Estamos desde el municipio de Sonson. Esta estrategia la venimos diseñando ya desde el principio de año, cubriendo 12 municipios del Oriente Antioqueño, y del cual hemos venido generando una metodología de conversación alrededor como de temas estructurales del tema de educación en la subregión. Especialmente tiene que ver con el tema administrativo, que carga todo el tema de nombramientos de docentes, lo que es el sistema maestro, igualmente todo el tema de los concursos que hay para nombramiento de los mismos, igualmente todo el tema que tiene que ver con el personal de auxiliar administrativo para la institución educativa, donde hay bastantes inconformidades en temas de la continuidad de este proceso de acompañamiento. Asimismo, los temas que tienen que ver con la problemática en la educación rural, infraestructura educativa, internet, y bueno, y ahí venimos como con ellos generando pues una conversación que nos permita pues avanzar en definir un acuerdo y unas estrategias para avanzar juntos en este propósito. Para los entes de educación fue de suma importancia que el mismo secretario de educación departamental escuchara de primera mano las falencias, dificultades y aspectos por mejorar en los centros educativos en la región. Todas estas acciones que se presentan todos los días a nivel educativo se están escuchando, se están socializando, gran parte de ellas pues son comunes a los municipios de este oriente lejano y finalmente pues se darán unas conclusiones, unas proyecciones, unas sugerencias y pues también alguna solución a estas tantas dificultades que se sortean todos los días en el sistema educativo. El escucharnos pienso que es muy valioso y con seguridad pues que también tendremos respuesta a gran parte de nuestras necesidades y dificultades que estamos sorteando todos los días a nivel educativo. En especial los rectores, por ejemplo, argumentan que es valioso que desde Secretaría de Educación los escuchen y que esperan las dificultades que socializaron puedan tener solución desde este ente departamental. Es muy importante que al menos lo tengamos físicamente porque por vía correo ellos no nos van a dar como la gran importancia sobre las dificultades que tenemos en cada institución educativa entonces ya si de manera presencial se nos facilitaría más para que nos ayuden en este proceso. Asuntos puntuales de la norma es el programa de formación sobre la planta de cargos donde nos están dando apenas tres grupos donde eso indica solamente que son cinco docentes y no nos están fortaleciendo los semestres que tenemos nosotros en el programa. Entonces más que todo es una necesidad más grande. Con todo respeto esperemos que esta vez nos den una respuesta positiva porque este encuentro se ha hecho ya muchas veces, no se escuchan pero todo continúa con las mismas dificultades que tenemos. Entonces esta vez esperemos que nos atiendan y nos den su pronta solución. Y la gran preocupación nuestra es la del proceso de la jornada única y la implementación de la misma en las dos instituciones porque la falencia número uno que se da es la parte de nombramiento de la coordinación para el caso de Jerusalén y suplir la necesidad de las vacantes que tengo en el colegio principal. Adicional a eso, como es jornada única, requiero de cinco plazas nuevas adicionales para el colegio de la Danta y por esta razón estábamos hablando con el secretario de que es fundamental para poder pasar ese informe la próxima semana que tenemos que tener garantizados que si nos van a dar las cinco plazas que se requieren para poder implementar la jornada única en la Danta. Muchas instituciones con muchas necesidades pero si tenemos la confianza de que la disponibilidad del señor secretario de Educación el doctor Juan Correa siempre está con puertas abiertas a atendernos y escucharnos que es lo más importante como siempre ha dicho él desde que inició su labor como secretario de Educación.